Hola a todos, en esta ocasión vamos a ver cómo se crea un equipo en Microsoft Teams. Para ello vamos a acceder a nuestra cuenta, en este caso vamos a escribir Office 365, vamos a darle clic en iniciar sesión, vamos a digitar la dirección de nuestra cuenta, la contraseña y vamos a visualizar esta pantalla. En este caso está todo lo de Office, todo el paquete de Office, también está Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, Whatnot y Microsoft Teams, que es la que en este caso nos interesa. Vamos a darle clic a Microsoft Teams y se nos va a despegar esta pantalla. Acá tenemos los íconos precisamente de esta aplicación de Microsoft Teams, tenemos actividad, en esta actividad se nos va a visualizar todos los documentos que desde los diferentes equipos a los cuales yo pertenezco han hecho publicaciones, entonces siempre se me va a notificar a través de la actividad. También está el de chat, voy a poder chatear con los diferentes miembros de los equipos. En equipos voy a crear los diferentes equipos y voy a tener acceso a esos equipos. En tareas, luego ya más adelante vamos a explicar un poco más de cómo asignar estas tareas en los diferentes grupos. Y calendario, que es para crear y para programar las clases. Es muy indispensable, en este caso vamos a enfatizar en equipos. Antes de crear la clase, vamos a equipos, vamos a crear el equipo. Quizás si usted no tiene ningún equipo, no se le visualizan estas imágenes, entonces vamos a darle aquí donde dice crear equipo. Vamos a este lado, lado izquierdo de su pantalla, crear equipo. Y se nos visualizan cuatro opciones. Tenemos clase, comunidad de aprendizaje profesional, docentes y otros. Vamos a enfatizar en este de clase porque ahí podemos tener debates, proyectos de grupo, tareas, podemos vincular diferentes recursos para que nuestros estudiantes puedan desarrollar las diferentes actividades. Podemos vincularnos en una clase online, etc. Entonces vamos a darle clic en clase y se nos despliega esta pestaña donde nos pide que coloquemos el nombre del equipo. En este caso voy a colocar ciclo 1. Una pequeña descripción de ese equipo. En este caso podemos mirar, es opcional si ustedes así lo desean. Tengo por acá ya una. Puede ser muy corta, pero que sea sustanciosa. En este caso, bienvenidos al equipo del ciclo 1. Un espacio de interacción, participación y construcción de conocimiento. Le damos siguiente, ya después de tener el nombre y una descripción sencilla del equipo. Ahí se nos está creando y nos sale la parte de vincular a nuestros estudiantes. En esta opción vamos a vincular a todas las personas que van a pertenecer a este equipo. Entonces lo ideal es que ustedes tengan ya estas cuentas de correo electrónico desde un archivo de Excel. De tal manera que las puedan vincular automáticamente, copiando y pegando. Podemos vincular hasta 200 personas. También si voy a compartir este equipo con otro profesor, lo puedo hacer desde acá. Entonces le doy clic en profesores y lo vinculo a través de la cuenta de correo electrónico. Es muy importante tener en cuenta que ese profesor también va a poder hacer algunos cambios. Subir material, poder acceder a cada uno de los estudiantes en el caso de que asigne notas, etc. Entonces ya después de tener todos acá vinculados mis estudiantes. Si de pronto por equivocación coloqué un estudiante que no pertenece. Lo puedo dar clic acá en la esquina, en la X y lo elimino. Entonces ya después de estar seguros, le doy a agregar. Ya se me han agregado acá los 2, 3 estudiantes. Recuerde que podemos agregar hasta 200 personas. Le damos cerrar. Acá ya se visualiza, ya se creó el equipo. Equipo 1. Acá podemos cambiar la imagen del equipo si así lo desean. Simplemente damos clic en el lápiz y podemos cambiar el nombre. Si no estamos de acuerdo con el nombre, vincular algún tipo de imagen si así lo prefieren. Lo pueden personalizar un poco más y le dan actualizar. En este caso está guardando los cambios. Luego de que guarde los cambios, entonces ya vamos a poder visualizar el equipo. En este caso ya lo tenemos acá. Tenemos dos canales. Uno de estos puntos suspensivos. Voy a poder administrar el equipo, crear el canal, agregar un miembro. Si de pronto se me escapó algún estudiante, puedo darle clic acá en agregar miembro. Y nuevamente le coloco. Si quiero abandonar el equipo, si quiero editarlo nuevamente. Obtener el vínculo para de pronto anexarlo por una cuenta de alguna red social. Y si lo deseo eliminar. Entonces voy aquí a general. Tengo aquí varias íconos. En este caso publicaciones, archivos. Aquí en archivos puedo vincular. Si yo necesito que mis estudiantes conozcan o que los profesores que vinculé a través de este equipo. Conozcan algún material de clase. Entonces simplemente le doy material de clase. Como me han dado cuenta, no he subido ningún archivo. Entonces voy a cargar un archivo. Le doy clic en cargar. Luego en archivos. En este caso lo voy a hacer desde mi equipo. Elijo aquí donde tengo alojado. Ese archivo le doy a abrir. Y acá me va a decir cargando un elemento. Entonces puedo cargar todos los archivos de PowerPoint, de Excel, de Word. Que yo voy a necesitar sea para mi conferencia, sea para mi reunión, para la clase, etc. Desde archivos lo puedo hacer. Puedo también confiar los vínculos. Puedo cargarlos también desde la nube como lo deseo. Acá en más. Ya posteriormente vamos a enfatizar un poco cómo subir las tareas. Cómo evaluar, cómo manejar el blog de notas. Por ahora vamos a mirar cómo crear, en este caso, la reunión. Entonces vamos a ir a publicaciones. En publicaciones vamos a encontrar todo lo que yo he asignado al equipo. En este caso vamos a mirar aquí también que tenemos algunas opciones. En este caso de poder escribir en el chat y poder vincular a algún estudiante en especial. Entonces si yo deseo enviarle un mensaje lo puedo hacer acá. A través de la conversación y anexárselo personalmente. Tengo también emoticones, tengo gifs, tengo otra serie de adhesivos que puedo utilizar en el chat. Si deseo reunirme de una vez con los invitados puedo darle clic acá en la parte derecha superior. Reunirse. Inmediatamente le va a llegar la notificación a todos mis estudiantes que quiero reunirme de inmediato. Pero como en ocasiones no sucede así entonces vamos a programar la reunión. Lo podemos hacer desde acá también o lo podemos hacer desde Calendario. En este caso vamos a ir a Calendario. En Calendario vamos a ir acá a este icono que dice Nueva Reunión. Parte derecha superior. Y vamos a programar esa reunión. Vamos a colocarle un título. En este caso Consejo Académico, etc. Ustedes lo miran. Colocan el nombre. Y aquí no vamos a vincular en este caso ningún miembro, ningún estudiante porque ya creamos el canal. Entonces vamos a mirar la fecha. ¿Qué fecha nos sirve? Entonces vamos a colocar 30 de julio. ¿De qué hora a qué hora? Entonces ustedes deciden ahí la hora. Supongamos que va a ser de las 2. Precisamente de hora y media. Aquí lo pueden hacer aunque digamos que es más de requerimiento. No pasa nada. Si de pronto se cumple la hora y media de la reunión, Microsoft Teams no va a cortar la reunión. Si se repite, entonces aquí podemos en este icono programarla. Si va a ser diariamente, semanalmente, mensual, anual. Entonces la podemos personalizar. Si es una reunión que siempre sabemos que son los martes a las 5, entonces la podemos programar semanalmente. Y aquí en canal vamos a agregar nuestro canal. Es decir, que ya tengo aquí varios equipos. En este caso ya cree mi canal que es ciclo 1. Y le voy a anexar. Le voy acá donde dice general. Inmediatamente ya vinculé a todos los estudiantes, a todas las personas que pertenecen a este equipo de ciclo 1. No necesito escribirlos acá ya uno por uno porque ya vinculé el canal. Es decir, inmediatamente le va a llegar la notificación a todos mis estudiantes. En este caso si son 200, si son 12. Y aquí podemos ubicar, bueno, la ubicación. En este caso no es tan necesaria. Y aquí escriba los detalles de la reunión. Entonces si hay una agenda, usted puede aquí vincular la agenda. Entendiendo lo que desee escribir acá lo puede hacer. Y le damos acá donde dice enviar. Entonces vamos acá enviar. Y le va a llegar la notificación a todos mis estudiantes. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces vamos a ir a mirar cómo llegó esa invitación. Entonces aquí llegó una, la invitación a mi correo de que he sido agregado a un nuevo equipo. Entonces dice, se le ha agregado a un equipo de clase de Microsoft Teams. Sale quien vinculó, el ciclo 1, cómo se llama el equipo. La descripción que yo coloqué de ese equipo. Entonces ahí dice, bienvenidos al equipo ciclo 1. Un espacio de interacción, participación y construcción de conocimiento. Entonces desde acá el estudiante o el maestro puede unirse a ese equipo para mirar los archivos. Y todo lo que yo he apuntado y he subido ahí en ese equipo. Ahí lo puedo hacer. Y me llegó la notificación de la reunión. Entonces me dice que ha programado también una reunión que es para el 30. Es de consejo académico. Y aquí yo puedo participar, puedo decirle que sí voy a participar en esa reunión. Aquí está precisamente la agenda de qué se trata esa reunión. Hay plan específica. Y aquí está el icono para unirme, el link, para unirme a esa reunión. Entonces es muy importante tener en cuenta esos aspectos. Yo puedo vincularlos automáticamente a todos desde ese canal. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad. Gracias. Y aquí está el icono para unirme, el link, para unirme, el link, para unirme, el link, para unirme, el link, para unirme. Y aquí está el icono para unirme, el link, para unirme, el link, para unirme.